Cuando era un bebé pequeño mi madre en la cuna me decía detrás de mi hogar en los campos de algodón Fue ella en Luisiana una sola milla de texalocana detrás de mi hogar en los campos de algodón Cuando las vellas se cubren no puedes coger mucho algodón detrás de mi hogar en los campos de algodón Fue ella en Luisiana una sola milla de texalocana detrás de mi hogar en los campos de algodón Cuando era un bebé pequeño mi madre en la cuna me decía detrás de mi hogar en los campos de algodón Fue ella en Luisiana una sola milla de texalocana detrás de mi hogar en los campos de algodón Cuando las vellas se cubren no puedes coger mucho algodón detrás de mi hogar en los campos de algodón Fue ella en Luisiana una sola milla de texalocana detrás de mi hogar en los campos de algodón Música Cuando era un bebé pequeño mi madre en la cuna me decía detrás de mi hogar en los campos de algodón Fue ella en Luisiana una sola milla de texalocana detrás de mi hogar en los campos de algodón Detrás de mi hogar en los campos de algodón Música 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 Música